¡Hola amigos! Bienvenidos a una visita coleccionista y yo lo había prometido, vamos a tener una segunda parte de la cuestión de Ricardo porque está muy buena, así que no se despeguen juegos, juguetes y coleccionables en visita coleccionista comienza en este momento. Pues bien Juego Amigos, nos encontramos en San Diego, California, estamos visitando a Ricardo, coleccionista de corazón, de profesión, de todo y además un niño muy inquieto porque también no sabe jugar bien con sus juguetes y se crea otros juguetes con los que tiene. Sí, sí, claro, tratamos de hacer lo que se puede. Y bueno, pues se está customizando varias figuras y entonces podemos ver aquí, bueno, ustedes ven a Deathstroke, ven a Batman del futuro y ven a Doomsday, pero estas, todas estas figuras tipo diorama están customizadas. Así es, sí, todo está customizado y sí que el juguete que llega se customiza aquí. Bueno, dejaremos que el público decida qué figura era la que estaba antes, pero háblame un poco del proceso, vaya, sin que me menciones, este, qué figura eran, de cuál partieron, háblame un poco del proceso de customización, cuánto tiempo te tomó, este, usaste algún tipo de pintura especial, alguna resina, háblanos, así que de esas tres que tenemos aquí. Ok, para empezar, esta figura se compró en el mercado de segundo uso, no es nueva, ahorita vamos a decir qué personaje es el que está abajo. Y se empieza desde cero, todo es a mano, no hay molde para hacer esto, es aquí más que nada, todo es imaginación, todo es por medio de fotografías y con la ayuda de la base que es el muñeco. Ahorita vamos a decir quién es. Ok, bueno, ahora veo que le agregaste, bueno, un arma y tiene un rifle de alto calibre, que parece ser que viene de otro lado, pero además tiene acá su bastón que... Sí, más que nada se le agregó el rifle porque no hay, no encontramos el tamaño adecuado, entonces se le agregó por lo mientras es, ya más adelante veremos el tamaño adecuado, y todavía falta, ahorita está a un 90% terminado, y este, también se le agregó el bastón. Bueno, si se dan cuenta, vamos a empezar a decir, esto es el protector de los cables que usan, y es un palo nada más, es una vara y se le puso a esto, y es masa, igual como dijimos hace en la otra, que es masa que se compra en la Walmart, y se va moldeando, se va moldeando todo, o sea, es unicel, pedazos de alambre, y para los que quieran hacer uno, la base es un Batman. ¡Oh! Revelación número uno. Ahora, para Batman no usamos a Batman, aquí está Terry, Terry de Batman del futuro, pero no usamos a Batman. En el que sigue, es este, tratamos de hacer algo diferente, viendo el internet encontramos una fotografía, y vimos, y este, hicimos este Batman, si se dan cuenta, la base es el pago en realidad, azul. ¿De la película más reciente que hubo? Exactamente, vimos que la armadura le daba más o menos a la base de Batman, y se empezó a trabajar sobre eso, y como te digo, todo se hizo mal, desde la cara, orejas, un poquito chueca las orejas, pero bueno, ahí estamos, mira. Lo hicimos más que nada a nuestro criterio, y lo que uno quiere, como te digo, la colección, si te das cuenta, no es igual, a un juguete no lo vas a ver igual, creo, que esto. Y ahora aquí, Doomsday, que tiene más, está más gris de lo que debería. Sí, está más gris de lo que debería, porque te digo, a veces, pues, las fotografías engañan, ¿no? Y pues mira, es un haul, y tratamos de conseguir uno, pero no, no lo hay. Y digo, bueno, ¿por qué no hacer uno? Y pues, más que nada, me llama la atención, desde aquí, el cómic, desde aquí, porque si te das cuenta, desde la muerte de Superman, todo cambió. Sí, sí, sí. Desde el cómic, todo cambió. Todo cambió desde ahí, desde la muerte de Superman, todo, todo cambió completamente. Bien, vamos a pasar por acá, de este lado, para que veamos que también tienes una colección de muñecas interesante, ¿no? Tienes, de hecho, muñecas que están, pues, prácticamente fuera del mercado, ¿no? Ahí estaba viendo yo, bueno, está un set de Monster High. Tenemos, bueno, una colección de Charlie Brown, el de... ¿Es Navidad, Charlie Brown? Sí, ese lo conseguí, este... Llegó, llegó una persona de aquí, digo, que se le llaman los hombres, llegó, estaba yo en el carro, y llegó, me dijo, me lo compras, ¿cuánto quieres por él? Yo me dijo, un precio, ya se lo di, y mira, me lo dejó, sin querer cayó. Qué bien. Bueno, ahí estaban las Maxi, y están estas, bueno, ahí tenemos de las DJs, perdón, DC Superhero Girls, y bueno, están estas muñecas que conocimos a los diseñadores, las Shiba, la Shiba Hubo, que eran, este, un proyecto interesante, es como tres, cuatro años, lograron distribución, pero, pues, la tienda cerró, y bueno, ya se vieron en algunos problemas. Sí, esas muñecas las, las conseguimos igual, así como tú, se me llamó mucho la atención, porque si te fijas, es algo, algo diferente la muñeca, tanto ojos, como, pues, todo, o sea, todo. Dos, sí compré yo, la tercera me la regaló, este, me la regalaron mis hijas. Ahora sí está chistoso eso, porque estábamos en la tienda, y dice mi esposa, mira, mira, este, mamá, la, este, la muñeca para mi papá, y toda la gente volteaba, a ver, como, pues, para el señor. Pues, no, no importa, o sea, hombre, mujer, si te gusta, adelante. Definitivamente, y bueno, ahorita estábamos mostrando una versión pequeña. Ahora, seguimos con Shazam. Shazam, sí, tratamos de hacer este, ese también lo conseguimos en el Sami, y la tratamos de hacer, es un Superman, y, pues, ahí está, ahí salió, mira, al lado también tenemos el Batman. Y este Batman está, eh, customizado a cómo se ve en Batman contra Superman. Sí, sí, también este, también está un 90% terminado, si te fijas, le falta una mano, así lo conseguimos en el, en el mercado, y, como te digo, me gusta darles una nueva vida. Me parece un Batman, este, de una época apocalíptica, bien puedo haber perdido la mano. Sí, ¿verdad? Ándale, y, pues, mira, le hicimos todo completamente también, gabardina, nada se compró, nada, todo se hizo. Esto me parece excelente, a ver, voy a saltar un poco los obstáculos, y aquí tienes otras muñecas que eran muy bonitas, esta es la línea Ladida, que, pues, el mercado es tan extraño, de repente, no les gusta y no les gusta. Ajá, exactamente, no, no les gusta, no sé por qué, son unas muñecas bonitas, o sea, no sé por qué no les llama la atención, más que nada yo creo que están acostumbrados mucho a Barbie, y no quieren salir de, 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 de ese. No creo que sea tanto eso, porque las Monster High sí le dieron un calambre a la Barbie. Ah, sí, también, y si te fijas, ahorita vamos a ver unas Monster High también, ahí ya tenemos al lado, mira, unas que ya casi ya son unas de las primeras, primeras ediciones que salieron. Sí, estas son, son, son difíciles, y bueno, tú no, no, no estabas en México cuando salieron, pero se volvieron, uno de estos, este, productos de necesidad básica, escasearon en la época de Navidad, y bueno, sabes. No, no, aquí también, o sea, me tocó el, 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 el tiempo de que mis hijas pidieron para, para Navidad, no se conseguían, ibas a la tienda, decían en la Torre Serras, que es la tienda más grande que había en este tiempo, que la gente estaba formada desde las cuatro de la mañana para poder agarrar una muñeca. Guau, pues sí, así, pues bueno, estaba más en México, pero sí, sí pasó, bueno, ahí estaban las otras muñecas, y aquí tenemos otra vitrina, un poco galáctica, porque queremos, queremos llamarla, ahí estaba un gun, había varias cosas, eh, vemos un, aquí tenemos como el, el, la repisa de Hulk. Sí, ahí tenemos, tratamos de juntar todo, si te das cuenta, tratamos de poner todo lo en orden, todo lo que es Hulk, también si te picas un Hulk que está ahí, está customizado también, los demás no, no les ha tocado todavía, pero ese está customizado. ¿El de Wall, Wallhawk? Sí, este que tiene los, eh, de este lado. Sí, la armadura, ¿no? La armadura se hizo completamente también, porque no podía yo conseguir el, el, el otro, el de, cuando se enfrenta con Thor, digo, ¿por qué no hacerlo? Pues lo hicimos a ese. Y bueno, aquí están las tortugas ninja. Sí, tenemos tortugas ninja un poquito de todo, luchadoras, de la película, un poquito de todo, ahora sí, de las que nos vamos consiguiéndolas. Y ahora vamos un poco más a la fantasía, ya hay pitufos de pello, están los Animaniacs, están personajes de Dog Warner Brothers. Sí, y tratamos, te digo, si nos gusta, pues lo agarramos, y mira ahí, sí, también esa de la dentadura, mira, no tiene nada de, de extraño, pero ahí está, nos gustó. Lo que hace, ahí está, mira, dentro de la colección. Podemos ver otro trabajo en producción, aquí hay otro depredador con chipote chillón. Sí, ahí, sí, parece chipote chillón ahí. Sí, también ese también, todavía no está terminado, también este, está un 90%. Me encanta que no están terminados y se ven ya casi terminados. Sí, si te digas, todavía le falta el detalle en el cinto. ¿Ves cómo es todo un artista? O sea, mientras nosotros decimos, ya, ya está terminado. No, no, le faltan detalles, mira, falta un puntito acá. Y él sí lo ve, nosotros no, pero él sí lo ve. Sí, todavía le falta. Pero pues él, vamos, ese es un Power Ranger. Ándale, pues. Yo sabía que había un monstruo adentro del Power Ranger, lo sabía. Y bueno, abajo tienes más muñecas, hay Monster High principalmente, pero yo quiero señalar, este, ahí a unas Power Rangers originales. Estas sí son de las que salieron en 1994. Ahí está Kimberly y, bueno, la Ranger amarilla. Y además, estas son las originales, las tienes en muy buen estado, los trajes son los originales. Y además tiene los complementos que era su ropa de civil y las máscaras. Sí, ahí están en una bolsita guardadas. Ahorita se los voy a mostrar, ahorita que vayan bajando. Por ahí están, ahora sí. Eso es lo de menos, o sea, yo sí sé que ahí están, o sea, créanme a mí. Sí, ya hace falta un poquito, a una le falta un guante y a una le falta una bota, pero es todo lo que hace falta. Así las encontramos. Y pues mira, ahí están en buen estado. Guau, eso sí es así, este, como la sorpresa. Y bueno, abajo hay otras, otras, otras figuras. Bueno, ahí veo Ren y Stimpy, veo también versiones de Monster High, un poco más pequeñas. Sí, la colección empezó con Monster High, más que nada, muñecas empezó, Monster High si te das cuenta. Hay mucho Monster High aquí. Y pues sí, hay un poquito de todo. Y muñecas que no se han destapado, que están guardadas todavía, pero ya no nos dejan meter más aquí. Ya nos quieren sacar. Es que eres todas las muñecas. Ahí está una colección de Betty Boop, también hay una pitufina, hay más Monster High. Hay DC Super Hero Girl y hay una colada medio extraña. Allá tenemos Rosita Fresita, ajá, también, y una muñeca ahí coladilla ahí, que se cola. Abajo, bueno, tazas, este, y bueno, ahí está Speedy González, yepa, yepa. Sí, ahí es más que nada el rinconcito de donde van quedando las cosas, no van bajándose para abajo. Bueno, aquí tenemos a Scooby-Doo, bueno, la misterio de la orden, veo a Vilma y a Scooby. Sí, ahí tenemos a, a, donde está, aquí está el de Scooby en la segunda repista también. Ahí al fondo está un bueno que otro Kiss, también un Gundam me parece. También. Y aquí tenemos personajes de videojuegos principalmente. Sí, Halo, más que nada, y pues ahí tenemos, mira, unas, unas, unas cositas más que nada. Me llama mucho la atención la armadura. Hace dos años nos fuimos disfrazados de Halo a la convención, llegando, vivimos paseando. ¿Alguno de esos ha sido customizado o todavía no has tenido el tiempo? Todavía no les toca eso, todavía no les ha llegado el turno, pero sí les va a llegar. Ok, y bueno, ahora arriba está la parte del anime, aquí están los Dragon Ball, sí. No podía faltar Dragon Ball en la colección. Y pues ahí tenemos un poquito de todo. Preferido de la caricatura, este, Picor, es uno de los que me llama mucho la atención, y la transformación 3 de Goku. Excelente. Ok, arriba tenemos, ya tenemos Customs y tenemos, bueno, un homenaje a Spawn. También, también tenemos ahí un poquito de Spawn. Esos también son, este, customizados. Los más grandes. Los más grandes. Son, agarramos de molde, agarramos al Hombre Araña. Y ahí está, mira, eso fue el resultado que salió. Ah, pues cuando ya no tienes por qué luchar contra el crimen en Nueva York, pues vete al inframundo y podrá seguir funcionando. Sí, exactamente, mira, pues ahí está. Y arriba tenemos Avengers, principalmente. Eh, también, también tenemos ahí un Avengers, este, este, un poquito de todo. Entonces estamos, Capitan América, Iron Man. Y pues hay uno que otro coladito también ahí, la Mole, no sé qué está, colada por ahí. Y si te das cuenta, ahí tenemos, este, una, una armadura customizada. ¿Qué viene siendo esa? ¿La vimos? La de Punisher. Ajá, exactamente, la vimos y dije, bueno, ¿por qué no hacerla? ¿Por qué no hacer nuestra propia armadura de Iron Man, Iron Man? ¿Puedes hacerla? ¿Por qué nosotros no? Exactamente. Y bueno, aquí también veo que sacaste tu colección de Trading Cards. Aquí están de, de, bueno, de los X-Men. Este, qué bonitos detalles, ¿no? Tienes las versiones metálicas. Sí, esta es una, una serie, este, no está completa todavía, pero, este, es, toda es metálica, toda la, así, aquí tenemos esta, tenemos también más adelante tenemos Batman. Un poquito de, de lo, de lo que vamos a encontrar. Aquí están las Flair. La Flair es una de las. Esa, en México las conocemos como las Pepsi Cards. Estas son las buenas, estas son las Flair. Y, y yo me acuerdo en la época, todos decían, es que es la Flair porque la letra era como dorada. Bueno, esta es la que se hace mucho, decían, es de oro. De la edad, no, y otra de las cosas que el, este, el material es grueso. Sí, 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 eran muy, muy gruesas porque la tarjeta tradicional no era, no era delgada para nada, pero esta era como el doble de, de densidad. Entonces, eso es lo que llama la atención a veces y, y para mí es una de las mejores tarjetas que ha sacado. No, pero además los, los, los diseños, o sea, tenías a los mejores dibujantes en esa época. Esta fue una de las mejores colecciones que han salido a, en 20, ya tiene casi 30 años y, y sigue siendo de las mejores. Pues sí, Pepsi la sacó, quiere decir que sí. Pues sí, ¿no? Era el diseño más que nada. Efectivamente. Y, y tiene buen, buen, este, buenos diseños. Y como te digo, aquí hay un poquito de todo. Flair, tenemos, mira, casi te, este, viene todo, es metálico todo en esta carpeta. Y pues, abarcamos un poquito de todo. Pues, una muy buena, muy buena colección que aquí se complementa con, con, hay, este, acetatos, estos son, este, eh, pintados por, por ustedes. Sí, 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 también, tratamos de hacer algo, en este, acetato, completamente transparente, se ve. Parece celda de animación. Sí, pues mira, tratamos de hacerlo, y aquí estamos, mira, tenemos unos cuantos ahí. Y en esta carpeta también tenemos algo de, de, de LED, también, igual, metálica, y no está completa, pero, también, una de las que, que me gusta mucho, no podía faltar, creo yo, la serie de Batman. Definitivamente, Batman es, o sea, empezamos, hace un programa con la colección de Batman. Sí. Y bueno, Batman es un referente en muchas colecciones. Y aquí lo que me gusta es que te cuenta toda la historia, desde que está, inicia Batman, hasta la, todo, todo, todo. La muerte de Robin, la caída del maciélago, todo. Ahí está, sí, ahí está The Clean Joke, ahí está, ahí está ya el regreso de Nightwing. Sí, yo pienso que quieres saber algo de Batman con esta colección. Es una buena guía, ahí está Bane, ya también. Exactamente, digo, está, está muy completa. Y aquí hay de Transformers. Transformers también, hay un poquito de todo, más que nada, a veces tarjetas que... No, ya estás de Yu-Gi-Oh, ¿eh? Sí, te digo. No, esos son de Yu-Gi-Oh, Hakusho. Sí, hay varios, te digo, más que nada, no, no tenemos un... Hay colecciones completas y hay colecciones, tarjetas que me gustan, las veo y para la colección. Está muy bien, muy padre, muy completa la colección, vamos por todos lados. Eso, pues, digo, habrá los puristas que dirán, no, es que una colección tiene que ser solo lo mismo. Pues aquí Ricardo está probando dos cosas. Una, la colección puede ser exactamente lo que tú quieras que sea. Y también, no tiene que ser costosa. No, no tiene que ser costosa. Simplemente, como digo yo, que te guste, que te agrade, adelante. Ahora bien, muchos preguntan, ¿y después qué va a pasar con tu colección? ¿Qué sí va a pasar? No lo sé. Ya esa ya va a ser, creo yo, decisión de mi hijo, ya que la tenga él. No sé qué vaya a ser él. Si la vaya a seguir adelante, pues adelante. Sí, yo creo que sí, ¿no? Va pasando de generación en generación y hasta donde aguante la colección. Esperemos que pase por generación y generación y generación y vayan, este, inclusive aumentando su valor por la única de las piezas que pudieran llegar a ser. Que alguien diga, me gusta, vamos a pagarle harto. Sí, es que como te digo, no tiene que ser un hot toys, no tiene que ser nada. Simplemente que te agrade, adelante. Pues perfecto, Ricardo, Tocayo, muchas gracias por invitarnos a tu casa, a ver, este, tu colección, por tu hospitalidad, este, estamos muy, muy, este, muy, muy agradecidos. Ayú, te debemos la playera de coleccionista porque cuando estamos de viaje, pues como que no las cargamos, pero, este, estamos en deuda contigo para, para, para la próxima visita, exactamente, ¿no? Porque, tal vez no doble, pero al menos sí le toca otra visita, porque, este, hay otra colección, pero eso sí, quedamos, este, digamos que ahorita está como, así como el museo, esa área está en, 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 en reapertura. Sí. Entonces, hasta después estará ahí disponible para nosotros, pero bueno, Tocayo, muchas gracias por abrirnos las puertas desde tu casa. Gracias a ustedes por haber venido, ya saben, cuando quieran venir otra vez, nada más, estamos aquí, ya saben, a ver qué tanto ha crecido esto completamente. Esperemos que bastante, esperemos que bastante, bueno, y tendremos la prueba, porque ahorita ya tenemos este precedente, ya veremos la comparación, año con año. Bueno, este, si ustedes quieren que vayamos a visitarlos en una visita coleccionista, escriban a la dirección que está apareciendo aquí en pantalla, que es contacto, arroba, juegos, juguetes y coleccionables punto com. Déjenos sus comentarios, sugerencias, pero bueno, para, para, para visitarlos, escriban directo al mail y solo al mail, ¿ok? Muchas gracias, este, por vernos en esta visita a coleccionista, aquí estuvo Ricardo, yo soy Ricardo y Ricardo sobre la cámara, no, es cierto, Bernardo estuvo en la cámara. Nos vemos en otra visita coleccionista, ustedes están viendo juegos, juguetes y coleccionables. ¡Gracias!